Cumbia Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! ¡Branquete! Voy a ver al granjefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de mermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita ¡Qué gusto de mirarte como estás! ¡Winona! Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que es mentira que tú estás malita Te juro que te veré que esté bien Winona ¡Ah! ¡Winona! ¡Ah! ¡Ah! Y Winona ya quiere la boda Y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te veré que te vi en Winona ¡Oh! 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 Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese guiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Baila, delicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Empiezo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Pero mira baila como Juana la Cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena Cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela chica Otra locura Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Porque no bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas, chicos Si ch Panja Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como esa maña y esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Oh muy bien Corrión Abraza Marcando el paso La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Del lío me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Yo fui trompezando La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó 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 Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Y deja el recado Le digo como Espera el tono Y empecé a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja el recado Le digo como Espera el tono Y empecé a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper No, no, no ... ¡Suscríbete al canal! No, no también no hay Pero mi la teoría Tu maquinita me va a ir Pero miren como luce su figura, como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza, y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa, y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón, viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura, como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza, y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa, y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón, viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachacón Mi jaína siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Buenas leyes con tal lupito! ¡Sí, sí, sí! Mi jaína siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¡Arranca! Con el sabor ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda una cumbia en vera Y cómo mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Se nos pasó la mano en sabor Otra vez ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Ábrale paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita Que el mismo ritmo la va llevando ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Tú como toda mujer latina En tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento ese me fascina Y lo disfruto cuando te miro ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, candita? Y así se baila Mucho bueno sabor Cumbia 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia Caliente Cumbia Caliente Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de permita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te veré que te vi en Winona ¡Woo! 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 Winona ya quiere la boda Y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo a sus moños Me la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de permita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te veré que te vi en Winona ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja vendido me fui a buscar Estaba una morenota que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa del chicle El chicle se me pegó 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 Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó a Juan el Ganso El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó